A esta hora Marilyn, volvemos al concierto para la guerra nada que se realiza en Táchira. Así es. Pulpable como dijo la fiscal, de ser conocida y citar a la movilización social. Pero no callaría, ni en una celda fría, aunque el Estado español sea peor que Turquía. De plantar cara a un tribunal de excepción, que condenaba por criticar a Franco y al Alborcón. De no pedir perdón, que lo pidan ellos, por dejar a tantas familias con la soga al cuello. Querer paz entre pueblos, no imperialismo. Odiar la fortuna de Amancio que niños han cosido. Explicar que es la plusvalía a tantos explotados, que no roban más que la corrupción del Estado. Que capitalistas pueden asesinar, de muchas formas, como cuando destrozan la sanidad. Ante esa violencia y la represión brutal, la autodefensa legítima como la de Vietnam. Si van a juzgarme por combatir al fascismo, me declaro culpable en la cárcel ser el mismo. Si es delito luchar por la verdadera paz, lo cometo orgulloso que me vayan a encerrar. Si van a juzgarme por solidario, me declaro culpable y no coserán mis labios. Si es delito no está barbarie, lo cometo orgulloso, no habrá quien me cambie de decir que les interesa el paro masivo. Va a explotar más con el miedo al despido, de no ser quien impone miseria de pensiones. Tras curar toda la vida enriqueciendo opresores. Querer una vida digna para todas, menos pa' quienes a la fuerza nos la roban. Saber que la raíz del problema es el sistema, que solo sirve a la minoría que nos condena. No dar ni mi rabia en las redes sociales y plantar cara organizado en las calles. Lo saben, por eso se ceban conmigo. No soporto a que más allá del micro vaya mi compromiso. Ser comunista en la izquierda domesticada, si no eres un peligro, no te pasa nada. Saber que la lucha es dura, pero aún más lo que trae no luchar a casi toda la humanidad. Si van a juzgarme por combatir al fascismo, me declaro culpable, en la cárcel será el mismo. Si es delito luchar por la verdadera paz, no cometo orgulloso aunque me vayan a encerrar. Si van a juzgarme por solidario, me declaro culpable, no coserán mis labios. Si es delito no aceptar esta barbarie, no cometo orgulloso, no habrá quien me cambie. Luchar por la igualdad, oportunidades, vencer el miedo pa' que no me callen. Querer que toda niña disfrute la inocencia, sin desahucios por el régimen que los desprecia. Poner mi arte al servicio del pueblo, no del poder que música machista está difundiendo. Decir a joven lucha, no toma droga, ser solidario con prensa luchadoras. Son letras ilegales, del corazón salen, vale más que sus podridos tribunales. En el calaboto pensé más canciones, a mi cerebro las esposas no le ponen. Y sé que vendrán a por mí otra vez, por hacer pensar en la dictadura de la estupidez. No voy a renunciar a contar lo que hacen, por eso me manda a preso un juez que militó en la falange. Si van a juzgarme por combatir al fascismo, me declaro culpable, en la cárcel seré el mismo. Si es delito luchar por la verdadera paz, lo cometo orgulloso aunque me vayan a encerrar. Si van a juzgarme por solidario, me declaro culpable, no coserán mis labios. Si es delito no aceptar esta barbarie, lo cometo orgulloso y no habrá quien me cambie. Orgulloso de combatir su barbarie. Y en una celda no habrá quien me cambie. Orgulloso de combatir su barbarie. Y en una cárcel no habrá quien me cambie. No habrá quien me cambie. Orgulloso de combatir su barbarie. Combatir su barbarie, Venezuela. Combatir su barbarie. Gracias. Vale. Ahora va a rapear Luis Díaz. Desde Puerto Rico vamos a hacer una canción cada uno. Un fuerte aplauso para el rapero revolucionario Luis Díaz. Oye, cuando yo diga. Bien, ese es el ambiente que se vive a esta hora en Tacha. El concierto para la guerra nada. Un mensaje contundente que envían agrupaciones, músicos, compositores nacionales e internacionales al mundo. Manos fuera de Venezuela va de la mano de esta campaña que lidera también el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí tienen imágenes entonces del rapero Pablo Heysel que se presenta a esta hora en el puente internacional Las Tienditas en el estado Táchira. Desde temprano artistas nacionales e internacionales montados en tarima apoyados por ese pueblo que disfruta de este espectáculo. Concierto por la paz y la vida. También pudimos observar el grupo perteneciente también a Corazón Urbano. Nuevamente nos vamos al puente internacional Las Tienditas en el estado Táchira con más de este concierto por la paz y la vida. La Trójanos Venezuela. Fundadora de democráticas naciones. Viestros matones, los colones, los pizones. Sendo guerreros, quedan unos morones. Aventureros aquí muertos y enterrados. Adelantados y admirados del dorado. Buscando el oro de Cataya hasta Cipango. Yo busco América. Salir del fango. América, tu histeria historia ambisférica. América, tu plata, petróleo, etcétera. Tus cúspides volcánicas, telúricas, quiméricas, américa, etcétera, etcétera, etcétera. América, tu histeria historia ambisférica. América, tu plata, petróleo, etcétera. Tus cúspides volcánicas, telúricas, quiméricas, américa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sudamos, nos desaparecimos. Nos secuestramos, torturamos, nos vendimos. Aquí sudamos en Sudamérica toda. De Río Bravo hasta la Patagonia. El frío norte nos aplastó los cultivos. Nos dio amatones de alto rango y apellido. Dejo cachispas al final del escaseo. La noche triste, la última vez en juego. Aquí sudamos, no nos dimos ni cansados. Y trabajamos, trabajamos, trabajamos. Aquí el marxismo, el populismo, aquí los gringos. Aquí violencia, intolerancia, aquí los indios. Quedan poquitos, se rastran por la cuneta. O van al monte y regresan con una metra. Aquí robaron los vikingos y corsarios. Puganeros, londineses, sigleros, países bajos. Filibusteros y embusteros vaticanos. Y los burgueses y archiduques del carajo. Pero es que esto se ha forjado a cruz y espada. Y luego espías y cautillos y piratas. Llegaron jóvenes en busca de aventura. O se quedaron o invirtieron en la industria. Aquí nosotros con la caña sin azúcar. Cobre y el daño y el petróleo y la censura. Las penurias, las guerrillas, dictaduras. El llanero solitario, campesinos y locura. El occidente, los museos y las flores. Rascar cielos y caballos, armaduras y las flores. Los reyes, príncipes, varones y viscondes. Pujones y las ganas con esos bikinis toples. Quienes buscaron no han encontrado nada. Te busco, América. Te sudo, me hace falta. Te lucho y busco. Lucho por si las dudas. Porque en la Sudamérica conviene quien la suda. América, libre. América, libre. América, libre. América, libre. América, Venezuela, 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 libre. Puerto Rico, libre. Luis Díaz, ruido para Luis Díaz, por favor. Voy a traer a Pablo de nuevo a la tarima. Como os decía antes, en el Estado español ya nos han condenado a prisión a 14 raperos. Yo siempre digo, como digo en esta canción que haré ahora, os imagináis que fuera en Venezuela donde encarcelaran a decenas de artistas, ¿qué pasaría? Aparecería en los noticieros de todo el mundo diciendo que Venezuela, lo que dicen, es una terrible dictadura. Pero como pasa en España, lo están silenciando los medios del imperialismo que nos están encarcelando por hacer canciones. Así que al final de esta canción, como también nos condenan a prisión por decir verdades, por contar lo que hace la monarquía fascista española que está apoyando al golpe de Estado aquí en Venezuela, son los Borbones, la familia de los Borbones, para quien no lo sepa. Al final de la canción, os pediré ayuda para gritar unas consignas contra la monarquía, así que para que sepáis quiénes son los Borbones. Esto se llama libertad de expresión, porque no hay libertad de expresión en el Estado español. Cuando quieras. Apología del abuso sexual en la música que difunden, a la que lucha contra eso le bajan el volumen. Su dictadura censura a lo que no idiotiza. En esta peli de terror el zombi peor es la reina Leticia. Artistas silencian injusticias, complicidad asquerosa. Cargan la fosa del imperialismo como Vargas Llosa. El himno de Marta Sánchez es otro cara al sol. Misión ocultar lo que pasa en el reino español. No soy otro mercenario del régimen como Sabina, compadreando con Israel mientras a Palestina asesinan. La avaricia y la vanidad los pudre. Por eso no condenaron la brutalidad del 1 de octubre. Nunca pensé que el rap tan bajo caería, como al cara haciendo un anuncio para la policía. El ministro fascista lo felicitaba, mientras nos condenaban por rapear y él no hacía nada. Tienes libertad pa' aplaudir lo que hacen. Irás a la cárcel si denuncias a sus secuaces. Tienes libertad pa' repetir sus mentiras. Para hablar bien de políticas genocidas. Si eres un fascista no irás al tuyo. Los jueces y fiscales protegen a los suyos. Nos ponen las esposas por rapear y quienes arruinan familias comiendo caviar. Terrorismos que su represión expanda el pánico. Pa' que no actuemos contra el régimen tiránico. No condenan al torturador si al que lo denuncia. El Estado español debería llamarse guerra sucia. ¿Qué tiene que pasar pa' que despiertes? Cobras una mierda y se limpian el culo con billetes. Y que la poli no es ninfa, van ciegos de Red Bull. Mientras el Estado homenajea a la División Azul. Peores que Trump encarcelan por rapear. Quienes bombardearon hospitales y escuelas en Ida. Imagina que encarcelaran por rapear contra Maduro. Nos criminalizan medios que quieren matarlo por crudo. No quieren que digas nada que moleste. Se ríen de la falta de lucha o estés del círculo ecuestre. Si por hacer la vida imposible nos deducir cada crimen. Seremos más peligrosos, sé que no lo olviden. Tienes libertad pa' alabar esta cárcel. Irán a por ti si cuentas lo que hacen. Tienes libertad pa' repetir sus mentiras. Para hablar bien de políticas genocidas. Si eres un fascista no irás al tuyo. Los jueces y fiscales protegen a los suyos. Nos ponen las esposas por rapear. Y quienes arruinan familias comiendo caviar. Y no, no hay libertad de expresión. Solo tienen libertad de represión. Estamos quemando el bozal. Y que le jodan a la audiencia nacional. No, no hay libertad de expresión. Pero aún grito que el borbón es un ladrón. Estamos quemando el bozal. Y que le jodan a la audiencia nacional. Los borbones, ladrones, a los tiburones. Los borbones, ladrones, a los tiburones. Los borbones, ladrones, a los tiburones. Abajo la monarquía. Y viva Venezuela antiimperialista. Un aplauso pa' Pablo que, coño. Sí. Tú sabes que... De verdad que uno hace canciones y todo eso. Y uno janguea y uno vacila. Pero las consecuencias que le ha costado a Pablo hacer esto. De verdad que... Desde mi perspectiva, de verdad, que merece todo nuestro respeto. Y toda nuestra solidaridad. Así que, otra vez. A mí es un honor compartir este espacio con ese hombre que está ahí. Pero yo aprendí un montón de cosas de ustedes también. Y una de las cosas es los embustes que dice la prensa. Porque en esta dictadura todo el mundo tiene algo que decir, ¿verdad? Hay tantos periódicos que hablan tanto de la supuesta dictadura y tantas cosas. Especialmente en Puerto Rico. En Puerto Rico, la propaganda en verdad está bien difícil, ¿no? Pablo, amigo, el pueblo está contigo. Pablo, amigo, el pueblo está contigo. Muchas gracias. Salud. 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 Muchas gracias por el apoyo La siguiente canción se llama Venceremos Porque la victoria está en nuestra mano Y si asumimos nuestra responsabilidad Ante la historia, ante nuestro pueblo Qué duda cabe de que venceréis Y vuestra victoria también será la nuestra Venceremos, dale ahí cuando quieras Día a día Organizando la resistencia En los barrios, en los pueblos, en las ciudades Organizarnos hasta vencer Hasta la victoria siempre No lo olvidemos nunca Dice así Venceremos con la rabia organizada Duros sin frenos, no basta la palabra Venceremos y todos aportamos Duros sin frenos, caña a los tiranos Venceremos con la rabia organizada Duros sin frenos, no basta la palabra Venceremos si todos aportamos Duros sin frenos, caña a los tiranos Venceremos, derrota o derrotismo Duros sin frenos como otros han vencido Venceremos, ya jamás olvidaría Venceremos si avanzamos día a día Tenemos fe, la victoria y no es ciega Dí la sascoria que con el pueblo no se juega Odia la entereza al defender lo nuestro Sin presupuesto por honesto muestro lo que se necesita Cual manifiesto comunista no me corto Si no nos representa, jamás tendrán mi voto Le habrá días mejores, la lucha es larga en abandones Constantes ante la carga de sus humillaciones El esfuerzo se ve recompensado cada paso que avanzamos Abriendo ojos con puños cerrados No es un hobby más, lo dijo Bobby Sanz Nuestra sonrisa la venganza de niños en libertad Pa' que no puedan llorar con el hambre que cenan Lo hagan de felicidad sacrificarse, vale la pena Todas las cadenas se pueden romper No digas que es imposible derribar su poder Venceremos con la rabia organizada Duros sin frenos, no basta la palabra Venceremos si todos aportamos Duros sin frenos, caña a los tiranos Venceremos, derroto al derrotismo Duros sin frenos, como otros han vencido Venceremos, ya jamás lo olvidaría Venceremos si aportamos día a día Hay que contagiar las ganas de luchar Nada llena más que servir a la causa justa La represión asusta, será boomerang Justicia popular hará pagar su culpa Días de juicios, militancias perseguidas Noches difundiendo mensaje en avenidas No me pidas que lo deje, da sentido digno A la existencia que no será parte de su circo Incito a la rebelión, mata Messi, marrodillo Que nos tema como Macron a chalecos amarillos Calles serán campos de batalla si no callas Germinará al final de sus canallas Regado con lluvias de piedras imparables Conscientes de potencial, de acciones que valen Tiene fecha de caducidad, sistema decadente Venceremos, vente que Venceremos con la rabia organizada Duros sin frenos, no basta la palabra Venceremos si todos aportamos Duros sin frenos, caña a los tiranos Venceremos, derrota al derrotismo Duros sin frenos, como otros han vencido Venceremos, ya jamás olvidaría Venceremos si avanzamos cada día Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos, por eso jamás callaría Como otros raperos revolucionarios Como Luis Díaz Bueno Viva el Bisu Gracias Que viva Puerto Rico libre, verdad Nosotros estamos en una situación económica medio difícil Y nos están estrangulando Están vendiendo todo O sea, están haciendo como que Están despedazando mi país ¿Qué es esto? Un saludo a Varina Alcide Molina Apoyando la paz de Venezuela Qué chévere tener un público así tan activo Están envueltos De verdad que quiero agradecerle A ustedes Y quiero agradecerle también A los colectivos comunitarios Las organizaciones de base comunitaria Esa gente que en verdad A mí me trajo a Venezuela Desde hace unos cuantos años Y que siguen trayéndome Porque en verdad Este Yo he sido también producto de esta revolución En cierta forma Porque en mi país De verdad Como que el reggaetón es demasiado Y está medio difícil competir con él ¿Verdad? Pero hablando de mi país Esta canción que yo voy a hacer Es como un poco un cuento Sobre lo que pasa en mi país Pero también Es un recorrido De lo que es la mentalidad De los gringos Tú sabes Porque los gringos también están enfermos Los gringos piensan Que son superiores a nosotros Y que vienen a salvarnos Y yo no sé qué carajo Váyanse a salvarse ustedes Sálvense del racismo Sálvense de De la pobreza De la explotación Del imperialismo Que se salven ellos De ellos Pero que no se metan con nosotros Que se vayan de América Latina De una vez Que no sigan en esa frontera Que no sigan Tratando de intimidarnos A nosotros De verdad que ustedes Son un honor Y un orgullo Para nosotros La América Latina Está resistiendo esta guerra De baja intensidad O como sea De verdad que Estoy para ustedes ¿Esperaba Pocahontas Desnudiste en el arroyo Recostada en una piedra Y el acecho de ese lobo Que ligaba por un mollo Salivado ante cepollo para atacar feriamente a la princesa del arroyo Como una presa del coronel de Kentucky De marinos borrachos que jandeaban por el Loki Desde el Mayflower llegaron los peregrinos a buscar su libertad sobre sus pueblos vecinos Los puritanos adoradores de dioses que respondieron con fuego a sus ambiciones En las comunas de mormones y juegues, cazadores de mapaches y comerciantes de fieles Sembraron rieles y pioneros, los padres fundadores con sus caras en vivinero Esculpidas en las montañas, escupidas por algunos Como en Prima el terrorista sobre el billete de a uno Con Jefferson el bueno terrorista de escritorio Los sembradores de algodones sobre un charco de petróleo Con Hamilton en Broadway, Jackson en el T-20 Cara pálida asesina con el whisky de su gente Su piel de cocodrilo y diamantes de Rhodesia Llegaron hasta la luna para arrancar las estrellas Los padres fundadores que violaron sus esclavas Cuyos hijos reniegan, su historia no se narra Pide permiso, ven adelante, pasa Toma la puerta antes de entrar a mi casa Y bienvenido, pero devuelve la taza Te acompaño a la puerta, gracias por nada Pide permiso, ven adelante, pasa Pero te advierto que aquí nadie se propasa Y bienvenido, pero quédate en la sala Sabes dónde está la puerta, gracias por nada En los Estados Unidos se electrocutan al pueblo Disparándole a matar a los hispanos y negros Su largo brazo que nos aprieta del cuello No nos deja respirar y nos echa el matadero Por esta ruta que abrimos a cuchillazos Donde aprendimos social Otros morenos e hispanos Si nos reclutan para llevarnos a leponos Uniformes de azul para reprimir su pueblo Tiembla la tierra con el terror que provocan Los sapos y culebras se les salen por la boca Helicópteros negros como el Aedes aegitis Parecen predicciones del tiempo de apocalisis Y en un mal sueño devuelve la prehistoria Un planeta de simios sin voluntad ni memoria Los cortadores de aquel árbol de cereza Que invadieron tus alas para exigirnos promesas Por un rebote de su ayuda humanitaria Aplaudir como foca la destrucción de tu raza Dicotomía que es el colmo de los colmos De un pueblo esclavo con síndrome de Estocolmo Pide permiso, ven adelante, pasa Toca la puerta antes de entrar a mi casa Y bienvenido, pero devuelve la taza Te acompaño a la puerta, gracias por nada Pide permiso, ven adelante, pasa Pero te advierto que aquí nadie se profasa Y bienvenido, pero quédate en la sala Sabes dónde está la puerta, gracias por nada Con su agua de colonia, sus controles fiscales Pretenden repartirse las olas de nuestros mares Son criminales sus artimañas legales Para la metamorfosis de sus distritos navales Han conformado las costas de nuestra isla En un campo de corto donde su cádile gila Por la estrellita que cuelga de su solapa Separando una sombrita debajo de nuestra palma A toda costa llegaron como colón Repartiéndose las olas de viejas hasta rincón Como barduino en rico para usar de trampolín Hacia el campo de batalla y robarse otro botín Rompamos la piñata, coplando las campanas Saquemos el make flower, su té por las ventanas Su fortaleza es la arena de nuestra playa Para empezar de cero Otro mañana Otro mañana para nosotros en América Latina Luis Díaz Otro mañana para los Estados Unidos Y su población, ¿verdad? Que no es responsable de que el Estado sea tan estúpido Aunque hay una parte que en verdad tiene responsabilidad Porque somos unos racistas Y creen que vienen a hacernos un favor invadiéndonos Y lo que están haciendo es un ridículo Quiero presentarle a Emil Martínez Que está conmigo desde Puerto Rico Él es un plenero Que está rapeando conmigo Denle un aplauso Los dejo con Pablo Hacer Muchas gracias, Venezuela Los adoro Gracias por tenerme aquí Estamos aquí hasta la última Hasta la sangre Compañeros, compañeras Me despido ya Con una capela Dedicada a la lucha de Venezuela Es una canción nueva A ver si no se me olvida ningún verso Y la he escrito precisamente Para empujar A la gente en el Estado Español A que se solidarice con Venezuela A que vea Que la lucha contra el imperialismo Es una causa que nos une A todos los pueblos oprimidos A toda la humanidad Que no seamos parásitos criminales Como esos imperialistas Y dice así Sacad vuestras garras De Venezuela Aquí hay un pueblo valiente Que se revela Ante la tiranía Del imperio genocida Y derriba Imposiciones como Bolívar Te engañaron con Siria Libia Irak Afganistán ¿Por qué vas a creer Al Dios ama ahora? Es por petróleo Oro y coltán Y el Estado terrorista español Colabora Pero no pasarán Hay un pueblo preparado Que ya resistió armado Más de un golpe de Estado La derecha aprovecha El descontento del capitalismo Para querer imponer algo peor Siempre hacen lo mismo Por eso no hay más salida Que la revolución socialista Expropiarlos Y que la desigualdad Y la explotación se extinga No dejar que el monstruo fascista Crezca ni se enriquezca No permitirles acumular fuerza Para que el imperialismo se corte Hará falta la firmeza De Corea del Norte Quieren otro Allende Tendrán otro Vietnam o Cuba Si se atreven Lo pagarán sin duda El hambre se la suda Y hablan de ayuda humanitaria Quienes imponen la miseria Desde Colombia a Tailandia Quienes maltratan a su propia Quienes maltratan a su propia Población sin compasión Toda excusa valió para la invasión Pero el ejército Que no se corrompe Y las milicias populares Harán que paren Nosotros Tomemos las calles Denunciemos en cada rincón La guerra imperialista Ayudemos al pueblo venezolano A que resista No podemos tolerar otra masacre No me quedaré de brazos cruzados Esperando a que los maten Pedro Sánchez Cobarde Criado de Donald Trump Si derramáis sangre Un día os ajusticiarán Demasiado cómplice Ante esta cayó Sirviendo al fascismo De los Guaidó Quieren otro Pinochet Otro Somoza No puedes creer A quien el globo destroza Solo quieren saquear Sus recursos Explícaselo A quienes aún sean ilusos Hemos de ayudar a Venezuela Contra el imperio Salgamos a las calles Esto es serio Quieren matar a miles de civiles Pero encontrarán a un pueblo digno Que al invasor aniquile Venezuela Venezuela Eres un ejemplo No te rindas Dedicada A las víctimas De las guarimbas Resiste Venezuela Y que a los canallas imperialistas Les duela Y no me voy a ir de aquí Sin que me ayudéis a gritar Muertal imperialismo 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 Gracias de corazón Venezuela Hasta siempre A seguir resistiendo De corazón ¿Cómo es que dice la consigna Que ustedes decían de Pablo? ¿Cómo era? ¿Ustedes? Pablo está contigo Pablo, amigo El pueblo 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 está contigo Sí Muchas gracias Yo voy a recitarle algo Déjame ver si no se me olvida Pablo hizo algo Yo quiero también A ver si me sale Porque Ok Yo hice una canción Para el comandante Cuando murió Chávez O sea, cuando O sea Y La canción es medio difícil de hacer Y es bien complicada La canción se llama Baquine para el comandante Voy a hacer un pedazo De la canción Voy a recitarlo Se dirige al espacio Como espada luminosa Sobre un caballo de fuego De una sabana gloriosa Le acompaña a las estrellas Que flotan en su bandera Confundiéndose en la noche Con las casas de madera Que iluminan a los cerros De todo el proletariado Repartiendo semillitas En el surco del arado Como un árbol de Zamora Como aroaganuey prendido Algunos oyen mi verso Pero no han puesto el oído No desprecio la teoría Compañeros, lo que pasa Toda ciencia es artificio Frente al llanto de las masas Porque no voy a callarme Narro desde mi ventana Las canto como las veo Porque a mí me da la gana Tengo mi ciudadanía No me llames extranjero Me la dieron los chamitos En el 23 de enero Díganme nacionalista De ese crimen Soy culpable Porque mi verso es de guerra Y mi lengua es como un sable Se lo entrego a Venezuela Como Cuba o Leningrado Como un llanto compartido De mi Puerto Rico atado Libertador no ha cerrado Sobre un mar embravecido Hoy tu fruto está maduro Vamos a repartirlo Gracias Venezuela Bueno, el agradecimiento Y el aplauso para Luis Díaz y Emil Desde Puerto Rico Esos raperos que estuvieron aquí esta noche Y por supuesto a Paulo Paulo Hassel de Cataluña ¡El aplauso para ellos! En el escenario de la dignidad De la paz Del amor De la tolerancia ¡Gracias!